79 de los 80 municipios del departamento de Santander están en alerta roja por el riesgo de incendio. Las autoridades activaron planes de contingencia en las diferentes localidades que incluyen acciones como los controles para evitar la venta de pólvora en sitios no autorizados. Los puntos turísticos tienen presencia institucional coordinada con la Policía Nacional, Cruz Roja, Bomberos y Defensa Civil. Bueno, lo primero que le queremos decir a todas las comunidades que tengan presente nuestra línea de emergencia 119 y 602748. Para nosotros es mucho más fácil atender un incendio incipiente, un incendio pequeño, que encontrar ya un incendio completamente declarado y va a ser mucho más complejo extinguirlo. No arrojar colillas a los mantos, al pasto vegetal, ahorita que quedan todavía los últimos días del año 2017, se utiliza mucho lo que es el paseo de hoy. Los asados es comprobar y verificar completamente que estas brazas, estas cenizas estén apagadas. Además, en Santander se encuentran prohibidas las llamadas quemas controladas para la preparación de cultivos. Asimismo, informarle a toda la comunidad que las quemas controladas están prohibidas por el tema que estamos atravesando, de la fuerte ola de calor que estamos atravesando. Cerca del 90% de los incendios forestales son creados por la mano del hombre, de manera voluntaria o involuntaria, aseguran las autoridades. Otro de los posibles detonantes de un incendio forestal son los fogones que algunas personas construyen en sus paseos de olla. Por esta razón, en los lugares turísticos de cada municipio hay presencia de organismos de socorro. Las autoridades también hicieron el llamado para que los ciudadanos den aviso de inmediato a los organismos de atención de desastres en caso de alguna emergencia o puedan llamar a la línea 119 de bomberos de Barranca Bermeja que funciona las 24 horas del día.